La chatona Los corazones se amaron pero faltó la experiencia Dos corazones se amaron y después se abandonaron y la causa fue la ausencia No digas que te trate como una mujer cualquiera Si acaso te abandoné, tú supiste por qué fue, por qué no fuiste sincera Ya me voy buscando olvido y el perfume de otras flores